Muchachita de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar Los brillantes de la cumbia Muchachita de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar El pasado mira ya no existe Ya lo malo ha quedado atrás Yo quiero perderte una oportunidad Para que tú confieses en mí y volvamos a amar Olvida tu pasado que no vuelvas jamás Sonríale a la vida y ya lo verás Verás como la vida vuelve a florecer Como todas las torres lo hacen al amanecer Ahora mira muchachita yo te quiero amar Por favor dime que sí ya no me hagas esperar Esta es una exclusiva más De DJ Karen De la Dinastía Juárez En Alcojuca Y Los Ángeles, California Muchachita de los ojos tristes No te quiero ya ver más llorar El pasado mira ya no existe Ya lo malo ha quedado atrás Yo quiero perderte una oportunidad Para que tú confieses en mí y volvamos a amar Olvida tu pasado que no vuelvas jamás Sonríale a la vida y ya lo verás Verás como la vida vuelve a florecer Como todas las torres lo hacen al amanecer Ahora mira muchachita yo te quiero amar Por favor dime que sí ya no me hagas esperar Toqué el que es mi chavo De los brillantes de la cumbia Gracias por ver el video